En el 2014 se presentó este proyecto de ley, que es una ley de fomento para la actividad de la danza, perdió estado parlamentario, en el 2016 volvimos a hacer un evento artístico para volver a presentarla y aquí estamos otra vez en el 2017 pidiendo que se trate. El proyecto de ley habla de trabajadores de la danza, entonces deja el mandato para que se creen los derechos laborales y se los proteja. El movimiento por la ley nacional de danza no es solamente aquí en Buenos Aires, sino que hay muchas provincias que se están movilizando y localidades. En este momento está pasando esto por lo menos en 10 lugares del país. Los trabajadores de la danza, que somos más de 80.000 en la Argentina, no podemos llevar adelante nuestro trabajo y cuando lo llevamos adelante no tenemos derechos laborales, no tenemos ningún tipo de fomento, de regulación, ni de normativa, de nada. Nosotros somos creadores, hacemos obras, no podemos circular en ningún lado, entonces eso quiere decir que no podés trabajar. Entonces la actividad se polarizó a la educación, pero hay un cuello de botella en que no puede ser que lo único que se haga con la danza sea educar, formar, porque ¿para qué formás? Es una ley marco de fomento que garantiza el desarrollo de la actividad a nivel federal, que hace a que la danza sea sustentable como un trabajo. Cuando uno se termina de formar y sale al mundo del trabajo, esto es lo que el Estado debiera garantizar. No hemos tenido respuesta del Poder Ejecutivo a nivel del Ministerio de Cultura de Nación. No descartamos esa posibilidad, por supuesto, pero bueno, hemos insistido en reuniones de trabajo como para poder agilizar. Que no atiendan a un colectivo que tiene una cantidad impresionante de asociaciones que lo conforman y una masa laboral grandísima y habla, no sé, la verdad no sé cómo calificarlo.